Muy bonito, la verdad. El presidente Andrés Manuel López Obrador, yo toda mi vida, desde muy joven, me dediqué a ser empresario. Me encantan las redes sociales y me dediqué mucho tiempo a generar estrategia digital. Me iba muy bien, me sigue yendo bien. Pero siempre me interesó la política. Yo al mismo tiempo le decía al presidente esto sobre las redes sociales. Y yo tenía ya mi plan en el sector privado, en ser empresario, gana el presidente. También en el 2018 entro a su campaña, asesoro la campaña, generamos un movimiento de millennials con AMLO, lo acompaño a giras y demás. Pero yo la verdad no veía mi momento en política. Decía, voy a esperar un momento más. En ese momento era licenciado por la Ibero, en mi licenciatura en Mercadotecnia y tenía estudios en Harvard y en Guayú, Nueva York, de Mercadotecnia Digital. De pronto, el presidente gana. Qué gran momento de verlo ahí en la Cámara y por todos fue invitado hacia arriba. Y ver cuando la banda presidencial le toca el pecho, toma protesta. O sea, fue un momento que, porque es un momento también de ideología, de lucha, de años, que ya más adelante podemos entrar en el tema de ideología. Pero verlo, tomar protesta, fue un momento muy bonito. Previo a que tomara protesta como presidente electo, hubo un evento que se llamaba Cumbre de Negocios. Y yo fui el encargado de invitarlo y llevarlo a esta gran cumbre de negocios. En el avión, y vamos a ver, en Interjet en ese momento, el presidente me dice, el presidente electo, Miguel, ¿y has pensado qué harías para el país en el 2018-2024 y yo estar en mi rumbo empresarial, presidente? ¿Qué harías por el boxeo? Yo sé que te encanta el boxeo. ¿Qué harías por el boxeo? Bueno, presidente, si estuviera un cargo de deporte, ayudaría a los que menos tienen. Porque cuando uno es campeón del mundo, le llegan borbotones los patrocinios, el dinero, la fama. Pero esos grandes campeones, en algún momento, muchos de ellos no tenían ni para un par de guantes decentes. Entonces, presidente, yo lo que haría sería generar en las zonas más vulnerables del país gimnasios gratuitos para que los niños, en lugar de estar en las calles, portándose mal las niñas y los niños, que pudieran ellos entrar a los gimnasios y entrenar, dedicarse al deporte, enfocarse, darles esa llama de esperanza de decirles, tú puedes ser grande, puedes representar a tu municipio, a tu estado, a tu país, a tu patria, con el deporte, con la gloria, y representar a tu familia de una manera muy bonita, no irte por el lado oscuro de la vida. Y eso le gustó mucho al presidente. Me dijo, Miguel, quiero que seas mi comisionado de boxeo. En el avión, tengo una foto que estoy con él en el avión. En ese momento, estaba hecho Daniel Azaf en medio. Mi presidente, será el gran honor de mi vida. Te hablo la semana que entra. Dicho y hecho, la semana que entra, no, 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 perdón. Pasa el tiempo, me dice, ve planeando, ve generando un plan. Y me dice, llega el momento en el que ya es presidente electo, la banda, además. El día 7 de enero de 2019, me cita en Palacio Nacional. Platico con él en el despacho donde Benito Juárez, Francisco Ignacio Madero, los grandes de la historia, tomaron las decisiones más importantes. Y me dice, Miguel, ya llegó tu momento, vas a ser mi comisionado nacional de boxeo. Y vas a tener tu oficina aquí abajito de la mía. Ponte las pilas y quiero resultados. Me impacté. En ese momento, le dije, presidente, soy licenciado en Mercado Técnico. El día de hoy, saliendo de aquí, iré a inscribirme al Instituto Nacional de Administración Pública para mi maestría en Administración Pública. Y voy a llevar las finanzas que usted me otorgue de una manera limpia, púlcara. Y ¿sabe qué, presidente? No pienso cobrar. Quiero demostrarle que, como joven, con esa esencia de transformación, con ese ímpetu, con esa fuerza, puedo darle resultados sin cobrar. Y para poderle decir, soy un gran fanático de la historia, para poderle decirle al presidente, como Riva Palacio, el general Riva Palacio, el hijo algún día Benito Juárez. A la patria se le sirve, no se le cobra. Y yo quería esa narrativa en mi vida. En ese entonces, no tenía hijos. Hoy tengo la gran medición de tener dos chiquitos, una niña y un niño. Y tenía mi empresa de Mercado Técnico. Entonces, podía estar, vivir tranquilo. Presidente, no voy a cobrar. En ese momento salgo. En efecto, sí voy con mi señor padre a compartirle la noticia. Y me dice, pues, ¿es tu camino? Dale para adelante. Pero prepárate, elige. De hecho, aquí tengo ya mi papel, que me aceptaron para la maestría de Administración Pública. Entonces, te tengo estas dos noticias. Ahora sí que juegue, ¿no? Como se dice en fútbol. Comencé a la siguiente semana en el despacho ahí en Palacio Nacional. Y despachar en Palacio Nacional ha sido una de las oportunidades más bonitas de mi vida. Tenía esa oficina, ponía mi incienso, que me encanta. Ponía a Freddy Chopin, las puertas abiertas. Y todos los secretarios, para pasarle al presidente, pasaron por mi oficina. Entonces, Miguel, ¿cómo estás, Miguel? Tuve la gran oportunidad de relacionarme con la gran mayoría de los secretarios y secretarias. Para no hacer el cuento más largo, en mi equipo éramos solamente cinco personas. En otras comisiones, en otros... Las otras dependencias. No, ahí mismo, porque éramos el comisionado de boxeo, que era yo, comisionado de béisbol y comisionado de caminante. El comisionado de béisbol tenía 70. Yo tenía solamente cinco. Y ahí dije, tengo que dar los resultados. Es la gran oportunidad de demostrarle a mi patria, a mi presidente, que era mi jefe directo, de que puedo y que los jóvenes pueden. ¿Y qué resultados le dice? 69 gimnasios en todo el país, más de 3.000 niños que pudieron practicar boxeo, becados también, los niños, porque el presupuesto que se tenía, aparte, se generó de tal forma que fuera lo más transparente posible. Que la Secretaría de Educación Pública diera el recurso a los diferentes estados y ese estado se lo diera a los municipios. O sea, como yo no era en ese entonces un servidor público porque era honorífico, yo solamente generaba las gestiones, iba con los gobernadores, gobernador, este proyecto del presidente necesita tantos gimnasios, y como no había tantos recursos, el presidente me dijo, ¿cómo le hiciste para hacer 59 gimnasios, 69 gimnasios? Dije, con la austeridad republicana, presidente. Sin corrupción, transparencia. Y aparte, iba con los gobernadores, ¿quieres un gimnasio del presidente de la Conavox? Ayúdame con el desarrollo, necesito un espacio de tantos metros por tantos metros, que el piso sea de tales dimensiones, baños decentes, etcétera, etcétera, casilleros. Y ahí yo llegaba, a través del recurso de la Secretaría de Educación Pública, se ponían los gimnasios, se les pagaban a los entrenadores, y a los chamacos y a las chamacas, y era una ilusión tan bonita ir a inaugurar esos gimnasios y ver a los niños. Es como, ¿cómo te digo? La ilusión de ver unos guantes. Son mis guantes, me decían, son tus guantes. Sí, se van a quedar aquí al gimnasio, pero son tus guantes, tienen tu nombre. Y eso te puede llevar, Miguel, a ser jefe de gobierno, primero coordinador de la Defensa de la Cuerza de Transformación, y después a gobernar la ciudad. Es que esa fue una etapa solamente. Pero, ¿esa es la visión que tú le puedes aportar? El ver la gran ciudad y los requisitos que necesita la ciudad, a haber llevado solamente esto. De ahí, tuve la gana oportunidad de ser diputado federal, ya con mi maestría en la Administración Pública, y por cierto, ahorita estoy a punto de acabar mi doctorado, que ya estoy hasta acá, porque entre el trabajo legislativo, el doctorado en Administración Pública, y los recorridos, es difícil, pero es dormir menos. No pasa nada, pero la emoción está. Entonces, el conocimiento académico lo tengo. Ahora muchos dirán, ¿qué experiencia tienes? Para empezar, ha habido grandes casos en la historia, y en el país también, de gobernantes que llegan sin haber tenido un cargo en el Ejecutivo. Pero yo creo que tiene que haber un buen conocimiento de la Administración Pública, lo cual lo tengo. Tiene que haber honestidad. Tiene que haber también ese ímpetu de hacer las cosas transparentes, y sobre todo tener liderazgo. ¿Liderazgo en qué? Uno podría mentir, decir que es un sabelotón. Hay que saberse rodear de las personas más preparadas en cada ámbito, y sacar a los mejores, porque tienes que ser un gran líder y saber delegar. No puedes meterte en absolutamente todo. Entonces, eso a lo largo de mi vida me ha ayudado. No solamente en este proceso, sino a lo largo de mi vida. Saber...